Por favor de 24 horas, abajo el costo de vida, abajo el costo de vida, que pedimos, que pedimos, que pedimos, que pedimos, que pedimos, que pedimos. En el Congreso. Bueno, estamos acá en el paro agrario, acatado por la comunidad campesina de Cata. A las familias, a los meroquesalas, que son dueños de los medios de comunicación, canal 5, canal 4, canal 9, compañeros. Por eso, compañeros, nosotros tenemos que concientizar al pueblo que no debemos escuchar a esos medios de comunicación. No debemos, no debemos comprar a esos periódicos que están hablando en contra. Ningún medio de comunicación habla la verdad, compañeros. ¿Por qué? Porque no nos conviene, porque el poder económico nos tiene manipulado a los medios de comunicación. Por eso, compañeros, abajo el Congreso golpista, abajo el Congreso golpista, abajo el Congreso golpista, abajo el Congreso de la Nueva Constitución. ¡Urgente! El pueblo exige, se da de este Congreso. El pueblo exige, se da de este Congreso. Que nuestros productos del campo, que tengan precio, por ejemplo, nuestra quinoa, nuestra leche, los quesos, Nosotros no suben, mientras de al licor, de al licor, de otras sí suben. Entonces, eso queremos nosotros, que el monopolio desaparezca. Ahora el Congreso, ¿qué está haciendo? El Congreso solamente hace la vacancia, la vacancia nada más neutra, no hace ni una ley a favor del pueblo. Entonces, nosotros queremos que haya ley, leyes para todo el pueblo, no solamente para un grupo de poder, para los monopolios. Este intransigente, y que a la vez apruebe esas normas, caso contrario, simplemente esto se va a entrar a un paro indefinido, en donde tenemos que aplicar que este Congreso se cierre, porque prácticamente es ya por demás que esos congresistas, como a través de sus lobbies, estén así generando una discórdia ante el gobierno actual que está planteando ideas que por lo menos sean en beneficio de la colectividad. ¡Aquí, allá, que nadie nos da a la hora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo el monopolio! ¡Abajo! ¡Abajo el Congreso golpista! ¡Abajo el Congreso golpista! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Solución! 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 Cierra el Congreso de que se destituya definitivamente el monopolio de los grandes empresarios extranjeros que día a día nos suben el costo de vida. ¡Eso obedece! ¡Solución!